En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no amontonéis tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roben, donde los ladrones abren boquetes y los roban. Amontonad tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que se lo roban, ni ladrones que abran boquetes y roben, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz, si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras, y si la única luz que tienes está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Palabra del Señor. Todo el Evangelio gira en torno al anuncio de la resurrección. Todo tiene sentido por eso, todo. La buena noticia es lo que significa la palabra Evangelio, buena noticia, la buena noticia es que hay vida eterna. La buena noticia es que Dios nos ama y nos ha abierto las puertas del cielo, y que esta vida aquí, más o menos dura, a veces muy, muy dura, pues esta vida aquí es pasajera. Todo gira en torno a la resurrección de Cristo, que certifica con un hecho histórico, comprobado, pero comprobable, que la muerte no es el final. ¿Qué es lo que nos pasa? Pues que hemos perdido la fe, eso es lo que nos pasa. Hemos perdido la fe. Yo creo que todos la hemos perdido, quizá no todos al mismo nivel, pero todos, todo que estamos influidos, todo que estamos dañados por este virus del ateísmo que nos rodea. Cuando, antes que tenía más tiempo que ahora, cuando viajaba por España, lo mismo puedo decir de otros países, Italia, Francia, también de Latinoamérica, pero cuando viajaba por España, en España hay muchos pueblos que hoy están casi vacíos, pueblos, pueblos que hace años tenían desde luego más población que ahora, eran más importantes, pero que hoy están casi sin gente, algunos totalmente vacíos. Y en esos pueblos, perdidos en la meseta castellana, en esos pueblos hay unas iglesias espectaculares. No son las grandes catedrales de Burgos, de Toledo, de León, pero son unas iglesias impresionantes, con unos retablos barrocos, unas esculturas a veces antiquísimas, de una enorme belleza, cuadros. Esos pueblos han estado, desde luego, más poblados que ahora, pero esos pueblos estaban habitados por gente sencilla, campesinos, campesinos de Castilla, campesinos de Andalucía, campesinos. Y esos campesinos no eran ricos, y sin embargo levantaron esas iglesias que desafiaron a los siglos y pagaron a artistas, quizá no tan renombrados como los que llenaron de pinturas la catedral de Toledo, pero sí artistas que tenían un cierto prestigio. ¿Por qué lo hicieron? Porque tenían fe. Sabían que esa casa era la casa de Dios y que debían honrar a Dios, que no podían tener su casa bien y la de Dios mal. Y sabían que allí sería su funeral, lo mismo que sería la boda o el bautizo. Sabían que esa limosna a ellos les iba a ayudar para la vida eterna y dejaban una parte de su herencia, que a veces era una herencia pequeña, siempre dejaban una parte para misas por su alma. ¿Qué nos ha pasado? Este ateísmo feroz que nos ha contagiado, este virus peor, mucho peor que el del COVID, que nos ha quitado el alma y nos ha dejado en la práctica, como si fuéramos ateos. No tenemos presente la vida eterna y es lo más importante, no digo lo único, pero sí lo más importante que debería de preocuparnos. Al final, el que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Nunca hemos visto un camión de mudanzas seguir al féretro cuando va a ser enterrado. Quizá en el cementerio puedan decir que eras el más rico de los que están enterrados allí, pero al final, polvo eres y al polvo volverás. Por eso, porque creemos en la vida eterna, debemos de tener presente que hay que atesorar los mejores bienes para el cielo, no comprando cosas, sino con la caridad. Es San Pedro el que dice en su carta la caridad, la limosna, dice San Pedro, la limosna cubre la multitud de los pecados. Con eso no quiero decir que podamos pecar y dar limosna y quedarnos con la conciencia tranquila, pero ¿cómo vamos a presentarnos delante de Dios y escucharle al Señor decir vete maldito de mi padre porque he tenido hambre y me has dado de comer y no me has dado de comer, vete maldito de mi padre, he tenido hambre y no me has dado de comer, he estado desnudo, no me has vestido en la cárcel y no has venido a verme, he estado solo y no me has acompañado, vete maldito de mi padre, ¿cómo vamos a escuchar esto? En cambio, tendríamos que escuchar, ven, bendito de mi padre, he tenido hambre, he estado desnudo, he estado enfermo y me has ayudado, has tenido paciencia conmigo, me has perdonado, ven, bendito de mi padre, pero ¿quién cree en la vida eterna? Si creyéramos, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, nuestro planteamiento de vida sería distinto, claro que tenemos que vivir aquí, tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos que habitar en una casa digna, todo eso requiere esfuerzo y hay personas que no pueden ayudar a los demás porque ellas están necesitadas de ayuda, aunque siempre podemos ayudar con nuestra oración, pero ¿todas las personas que están así? ¿De verdad, ante Dios? ¿No podemos hacer más por los demás que lo que hacemos? Es ante Dios, no es ante el sacerdote o ante alguien que te ve, es ante Dios. Si tienes la conciencia tranquila, el día que te mueras seguirás con la conciencia tranquila, pero si has mirado para otro lado, cuando alguien te pedía ayuda, el Señor te va a pedir cuentas, no amontonéis tesoros en la tierra, dice Jesús, donde lo roban los ladrones, amontonadlos en el cielo, esos no pasarán nunca. Que así sea.